Así se encontraba el frontis del Banco de Chile de O'Higgins este sábado durante la última jornada de la Teletón. Los penquistas llegaron de forma masiva a colaborar y llenaron el hall de la sucursal. Los niños fueron los más entusiastas, con sus ahorros en alcancías y chanchitos, aportaron con esta noble causa. Lo que yo hice es juntar mucha plata para dejar la plata para la Teletón. Todos tienen que venir a ayudar, pero nos ayudan todos los niños de la Teletón. Todos tienen que venir a ayudar. Pido que venga la gente a donar por la Teletón porque un día no sabemos cómo estamos, un día o mañana. Así que les pido que todos donemos porque la Teletón es de todos, no de algunos. Nos juntamos para venir a aportar porque hay que hacerlo, es necesario. Nadie está libre, a cualquiera les puede pasar. En patines y con disfraces los pequeños llegaron a hacer su aporte. Y es que nadie quiso quedar ausente. Y aunque las filas eran largas, los solidarios penquistas esperaron con música para realizar su aporte. Durante la jornada el cómputo de la sucursal era menor al de años anteriores. Aún así en el banco no dudaron de la solidaridad de la comuna. La invitación a la gente de Concepción que se siga acercando a la oficina. Ya estamos operando con varias oficinas aquí en la comuna. Tenemos la oficina de cuentas auxiliares además. Así que los invitamos a toda la ciudadanía que venga, que venga y nos apoyen para lograr la meta de nuestra Teletón. Hasta la medianoche se recibirán los aportes en las distintas cajas del banco en la comuna. Y si aún no va a depositar, todavía está a tiempo para que una vez más se logre alcanzar la meta.